Continuamos en Entre Redes, es el momento, el bloque, el espacio de nuestra estrella. Nuestro gran amigo, desde hace ya dos programas, Iván Martínez, presidente de Wikimedia México. ¿Cómo estás, Miquel? No sé si siempre te digo bien, presidente, director o ambos o cualquiera está bien. Así, mira, así, mejor. ¿Tienes el baño? Vengo, vengo, vengo del baño. Ah, ¿está al baño? Vengo al baño. ¿Y desde cuándo hay chances para ir al baño en un programa? En los Cortes. En la televisión moderna. En los Cortes. En los Cortes. Qué oso, Antonieto, mira lo que hay que hacer en el piso. No, 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 mira lo que descubre uno. Mira, es cierto, una innovación. Tú has ido a muchos programas. En el piso. Sí, sí, también. No van en el corte los conductores al... Vamos un poco antes. Ándale, exactamente, o después, pero bueno. Hasta aquí unos metros, digo. Es la nueva televisión, mi querido Iván, es la nueva televisión. Oye, ¿qué nos traes, mi querido Iván? Bueno, pues el tema de hoy está bueno. Está bueno. Creo que en algún momento todos hemos perdido los estribos en algún partido de fútbol, en el Pug 7, una cascarita callejera. Todos hemos perdido en alguna vez el control. Pero este tema de hoy tiene que ver con perder el control, pero nada menos que en el Mundial. Imagínense esto. Esto ocurrió el 2 de junio de 1962, en un partido que disputaron en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, las elecciones, pues justo locales de Chile e Italia. Ahí estamos viendo las imágenes, fue este, está en este partido que fue nombrado por la prensa italiana como la Bataglia di Santiago, en el que, pues, no, miren, ahí estamos viendo las imágenes de cómo llegaron a los golpes varias veces. Pero no fue randommente, o sea, hay un contexto ahí de por qué hubo encuentros y por qué se pelearon. No llegaron como de la nada enojados. Resulta que, bueno, pues, en general Chile había tenido algunos problemas de presupuesto con el Mundial, que fue en el 62, que finalmente ganó Brasil, como todos sabemos, un gran partidazo, una final muy buena. Pero, pues, al final no le quitaron la sede a Chile y se realizó la copa sin ningún problema. La prensa italiana, justo los periodistas italianos Antonio Girelli y Corrado Pizzinelli, publicaron una nota poco antes del partido, que se llamó Il resto del caslino, en donde mandaban un testimonio muy lamentable sobre Chile. Vean los golpes. Hablaban súper mal de Chile, de la Capilla de Santiago, donde se iba a hacer el Mundial. Entonces, digamos que el ojalá y el muchachos llegaron calientitos al partido. Pero, ojo, ¿no? O sea, de hecho, en el artículo de Wikipedia se puede leer una parte del artículo que escribieron estos periodistas italianos y no estaban diciendo mentiras. Quizá no era, o sea, quizá no debieron decirlo, pero Chile había vivido un terremoto muy fuerte en el 60. Por lo mismo no tenían presupuesto para el Mundial, etcétera. Todas las cosas estaban como medio en ruinas el país y, de hecho, la Copa del Mundo fue la esperanza para renacer a toda una sociedad. Ahora, el punto es que en el artículo los italianos no estaban mintiendo en decir que la ciudadanía estaba triste, que todo se estaba cayendo, etcétera. Pues quizá fue un poco de falta de tino, ¿no? De igual. Ándale, eso. De tacto. Porque cuando alguien nos invita a algún lado, pues no hablamos de lo malo. Ándale, exacto. O sea, probablemente los dos tenían razón. O sea, los italianos no mentían, como bien dice Time, pero los chilenos tenían derecho a enojarse, a decir, oye, carnal, ¿qué pasó? La revista Estadio les contesta, nosotros también hemos visto mucha pobreza en el sur de Italia, pero preferimos hablar de las maravillas de Venecia y Florencia. Exacto. Ándale. Entonces, digamos que los italianos ya se las mascaban, ahí estamos viendo justo cómo Carabineros de Chile tuvo que sacar a un jugador, a Giorgio Ferrini, porque fue el primer expulsado, digamos, el primer encontronazo junto con Honorino Holanda, o también otro gran jugador chileno. Pero bueno, ellos llegan con ramos de claveles, con las 66 mil personas que estaban colmando el Estadio Nacional. Justo, pues, ¿cómo es con esta razón de alegría? Con razón de paz. Pero no, en efecto, el partido transcurre con muchísima violencia. Vemos que hay golpes, hay entradas fuertes. Hay incluso la presunción de parte de la prensa italiana de que el árbitro ayudó a los jugadores de Chile y, pues, nada, transcurre con muchísima violencia y el partido es ganado finalmente 2 a 0. Pero, pues, digamos que estas cosas del fair play, el juego limpio, el comportarse de forma correcta en la cancha, pues, era algo que en el año de 1962, como podemos ver en las imágenes, no se acostumbraba. Y esos sí eran hachazos, porque los tacos que se usaban en esa época, te daban uno y ya te mandaban. Totalmente, sí, era otra cosa completamente distinta, ¿no? Además que los goles fueron buenos, cabe destacar por parte de la selección de Chile. Lo hizo Jorge Toro, fue el que anotó uno de los goles, y otro lo anotó Carlo Matrell, digamos, marcando este 2 a 0. Pero parecía que Chile iba a pasar a la siguiente ronda, pero no, la verdad es que Chile se quedó en cuartos de final, no pasó a la final, se quedó rezagado, pero bueno, pues es memorable este partido que tuvo ese grado tal de violencia, ¿no? Fue sorprendente, como podemos leer en el artículo de Wikipedia al respecto, pues fue algo muy polémico, fue algo que se mencionó en la prensa especializada como algo muy desagradable, y que también sentó precedentes como para empezar a considerar que los partidos deben transcurrir con mucha calma en lo sucesivo, ¿no? Sí, tiene razón, oye, pero mira, teniendo en cuenta esto, que este documento es extraordinario, imagínense ahora que Brasil, digo, está hablando a la distancia, por supuesto, pero que Brasil se enemiste con las 31 naciones que van, porque en todos lados sale que hay atrasos en los estadios, que hay, bueno, una calidad de vida que no es la ideal, o la que quieren hacer ver desde la presidencia, entonces la gente se manifiesta, y todo eso sale al aire, todo, todo. Es más, ¿cuáles son las noticias de Brasil? Pues ha habido muchos estadios, ¿no? Los retrasos, todas las cosas. Puede ser algún otro muerto que ha habido también, como obrero en los estadios, entonces, de verdad, o sea, como que no tenían mucha razón los chilenos, pero también había que intentar la otra parte, ¿no? Claro, sí, digamos que también pasa un poco que los ánimos se caldean previamente con comentarios, a veces también con tuits ya pasados en ciertos partidos que se llega ya con, digamos, comentarios que no son atinados sobre las sedes y esas cosas, pero digamos que se publica, el diario El Mercurio, que es uno de los principales diarios de Chile hasta el día de hoy incluso, publica esta nota a ocho columnas, entonces la gente se enteró verdaderamente de esto previamente al partido, entonces, digamos que también eran menos los medios, entonces también los comentarios llegaban a calar mucho más hondo en este tipo de eventos, ¿no? Sí, 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 y es toda la razón. Oye, lo dijiste muy bien, esa final que todos recordamos, por los testimonios videográficos. Claro, sí. Porque no nacían. Además, eh... Ninguno de los que estamos aquí, claro, de este lado, de este lado, porque de aquel lado, atrás de cámara, sí, todos habían nacido, no se hagan, ¿no? De este lado no habíamos nacido. Nadie, nadie. Yo nací hasta el año del 83. No, mala. Bueno, yo soy el más viejo, le debo a mi tipo, nací en el 71. Así que imagínate. Ya te tocó hasta el 74. Bueno, 78 ya viste bien el mundial. Ya, lo vi bien y lo celebré. ¿Y de qué forma? Y lo celebré. Sí, te tocó bien. Sí, es correcto. Pues es el tema de hoy. Es el tema. Lo pueden leer en el artículo Batalla de Santiago, que se encuentra disponible en varios idiomas. Fue memorable este partido por ser el más violento y como comentaba, pues también sentó precedentes para que la violencia se redujera en los partidos para que se tratara de llevar un juego mucho más limpio. Y pues esto, por supuesto, sí ha ocurrido, ¿no? No tenemos encuentros como estos ya en la actualidad. Pese a que son muy violentos a veces, pues de inmediato siempre se tiene la noción. No, pero de ese calibre, sí, sí, sí. Ese estuvo pesado. Algo como que veamos en las imágenes que las dos selecciones se fueran a los golpes, que en todo el partido hubieran tantas entradas repetidas, y no lo hay, ¿no? De hecho, no se ha repetido que yo tenga memoria. Ahora, se me viene uno, pero no tiene nada que ver ni con mundiales. Cuando Jamaica vino a jugar contra Toros Neza, se aventaban de apedradas. Ese estuvo bastante fuerte. Sí, 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 cómo no. Ahí ya no hubieron involucrados Antonio. Ahí estaba Mohamed. Miguel Herrera, ¿no? ¿Quién no hace? Sentencieros. En ese ahí estaba el Pony Ruiz. El Pony Ruiz, ¿cómo no? El Pony Ruiz, Aranjo. Uy, Aranjo. Este defensa central también, alto huevo argentino, creo que se fue. Estaba también Pablo Larios. Ah, bueno, Pablo Larios en la portería, claro, sí. De hecho, el testimonio durante el partido es que el árbitro se excusó, de hecho, diciendo que no estaba arbitrando un partido de fútbol, estaba actuando como un juez en un conflicto militar. Hoy, una pelea de voz. No, bueno, esa es la peor declaración de... Claro, porque además, él tenía miedo de que las gravas se le vinieran encima, que los 60 mil chilenos que estaban ahí se le lanzaran encima, algo así, ¿no? Obviamente también exagerando, sabemos que el futuro va a pasar, ¿no? O sea, no, el público no se va a aventar por algo así tampoco, ¿no? Habrá algunas barras que sí, es cierto, sí pasa ahora. Ya me tocó, por ejemplo, un Pumas Cruz Azul muy violento en el que salieron varias barras y eran de golpes afuera del estadio. Pero esas cosas pasan, pero no como tal dentro del propio recinto, ¿no? Y también que hay medios de seguridad distintas como no existían en aquella época. Claro, exactamente. Ahora se avientan al campo a juego para conseguir un autógrafo, una fotógrafo. Exacto. No solo con tiempo, un espontáneo, corriendo. Un espontáneo. Un pantalón. Oye, mi querido, Iván, muchísimas gracias por estar aquí. No más a modo para información a alguno que a lo mejor nos va sintetizando apenas. Tú apenas, tú tienes que ver con... Eres el presidente de Wikimedia, de Wikipedia en México. ¿Cuántos, por ejemplo, colaboradores participaron para este artículo extraordinario? Así, un ejemplo. Pues, puedo consultar las cifras exactas, pero por lo general los artículos deportivos son de los más, digamos, con los que tienen mayor participación. Acá sí tenemos el nombre de los autores. De hecho, sabemos quién hace qué en cada una de las participaciones. Por ejemplo, el día de hoy este artículo fue visto 19 veces, ayer 25 veces, otras 17 antier. Digamos que tiene un gran número de participantes, ¿no? De notores. Algo que también pasa con muchos artículos de Wikipedia, que son artículos muy discutidos, muy mucha gente que está todo el tiempo con distintas fuentes y que además vemos, por ejemplo, en este caso en particular, notamos que hubo gente que incluso consultó los periódicos de la época, ¿no? Fue además a ver los ejemplares auténticos de cómo surgió la noticia tanto en Italia como en Chile, ¿no? Claro. Pero sí, sí es muchísima la participación. Este ha tenido la participación de 14 autores distintos. Ándale, muy bien. Acá nos muestra la información. Muy bien, bueno. Muy bien, de chismoso lo mío, nada más. No, buenísimo. Oye, mi buen Iván, muchísimas gracias, Iván Martínez. Muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos el miércoles, ¿no? Claro que sí, acá estamos. El miércoles que viene para que nos ilustre justamente el presidente, nada más, nada menos que de Wikimedia. mastiz, está bien. ¡Sí, sí, sí! Sí, 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 sí! Muy bien.